Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. Nosotros los jóvenes Asociación Civil llevó a cabo el taller Construcción de un programa de voluntariado institucional. Con el fin de que las instituciones estén capacitadas para que oferten su trabajo de voluntario, nosotros los jóvenes ASEA organizó el taller Construcción de un programa de voluntariado institucional impartido por el reconocido consultor Emilio Guerra. El taller surge para capacitar a los representantes de las asociaciones que participarán en la cuarta feria del voluntariado a celebrarse el próximo 20 de noviembre, así lo explicó Alberto Velasco, presidente de la Fundación. Queremos fortalecer a las organizaciones en este tema de los tres servicios sociales porque nos dimos cuenta que muchas organizaciones estando en la feria compartaban por ejemplo sus productos con causa o querían conseguir donativos. cuando el enfoque de la feria nacional de voluntariado es conseguir lo más importante, que son manos, capital humano para sus organizaciones. Entonces esta tarea tiene la intención de que las organizaciones que no tienen un programa de servicio social como los habíamos definido, lo puedan establecer. Y aquellas que lo tienen lo puedan fortalecer. La Asociación con Amor Vencerás conmemoró el Día Mundial del Prematuro. En el marco del Día Mundial del Prematuro que se celebra el 17 de noviembre, la Asociación con Amor Vencerás hace, busca crear conciencia sobre la prematureza, así como generar un impacto positivo entre las familias, comunidad médica, instituciones y cualquier persona afectada por esta condición que actualmente va en aumento en todo el mundo. Así lo informó Jessica Díaz, fundadora de la Asociación. Si bien la prematureza es un problema que existe en todo el mundo y que está aumentando en todo el mundo. La sobrevivencia de los bebés prematuros, bebés de 28 semanas o más, el 90% de estos bebés se salvan en los países desarrollados. Sin embargo, menos del 10% de estos bebés se salvan en países como México. Pues quiere decir que sí estamos haciendo las cosas diferentes. Y aquí sí es muy importante que nosotros como país veamos qué están haciendo los países desarrollados para poder seguir sus mejores prácticas y poder prevenir y atender mejor a la prematuro. Para mayores informes se puede comunicar a Con Amor Vencerás hace el número telefónico 2624-2487. Informo para www.anunciación.com.mx. ¡Sandra Monroy! La Fundación Vida Independiente marchó nuevamente en silla de ruedas para hacer valer sus derechos. Ante la negativa que hay por parte del gobierno del Distrito Federal y la violación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cientos de personas pertenecientes a la Asociación Vida Independiente México marcharon en silla de ruedas de la delegación Menestino Carranza al Palacio Legislativo de San Lázaro. Santiago Velázquez, presidente y fundador de Vida Independiente, señaló que las autoridades lamentablemente no conocen la filosofía y haya un esfuerzo que realiza la organización y cada una de las personas que cuentan con alguna discapacidad. Porque sencillamente no nos ha escuchado en la cámara, nos han ignorado. Queremos asentar un precedente ya para que no se vuelva a olvidar la voz de las personas con discapacidad. Ellos creen que fue hace días una marcha, pues que la hicimos de milagro, pero realmente no conocen toda esta filosofía de este grupo, de esta organización, los resultados, la historia y van a ver que las cosas son muy diferentes a partir de ahora. Somos como cualquier otro ciudadano, podemos competir contra los parados, ya en esos momentos estamos pagando impuestos. Estamos teniendo, estamos asentando un precedente dentro de la sociedad donde la persona con discapacidad puede producir como cualquier otro. Entonces lo hemos hecho ya durante años, estamos pagando impuestos, incluso justamente ya en último de los recursos. No estamos pidiendo ya un recurso, un recurso de la sociedad parada, sino un recurso que hemos aportado nosotros a través de estar pagando impuestos ya durante cuatro o cinco años. Tenemos derecho al cambio de vida total y ese derecho lo estamos haciendo valer nosotros. Entonces ya lo que necesitamos un poco es que ellos se coordinan con nosotros para que cambien la mentalidad en el tema de los derechos. Afirmó que se están enfrentando a la partida total del gobierno. Los altos ejecutivos tienen mentalizado que las personas con discapacidad no tienen voz y se pueden manipular, sin embargo ellos son los que no desconocen del tema. Tenemos derecho al cambio de vida total. Es por eso que venimos a manifestarnos frente a la Cámara de Diputados dirigiéndonos al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para hacer valer nuestro derecho a levantar la voz y se den cuenta que las personas con discapacidad también contamos. Vida Independiente México es un movimiento de personas con discapacidad cuyos principios surgen de la experiencia de no permanecer al margen de la sociedad y a merced de las instituciones especialistas y familiares. El movimiento pugna por hacer vida de los derechos de las personas con discapacidad a fin de consolidar la igualdad de oportunidades de una manera no paternalista ni autoritaria. Para mayor información, al 5549-1450. Informó para Anunciación TV, Alondra Sánchez. Suma por la Educación llevó a cabo el foro ¿Qué sigue después de la reforma educativa? Se llevó a cabo el foro ¿Qué sigue después de la reforma educativa? Organizado por la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil y en el cual participaron la Unión Nacional de Padres de Familia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Suma por la Educación AC. Durante el foro se contó con la participación de Consuelo Mendoza García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación. Ambos coincidieron que esta reforma es el primer paso para que este país tuve un mejor rumbo en materia educativa. Este foro tuvo como objetivo hablar de qué sigue después de la aprobada reforma educativa. Los ponentes destacaron que no basta con haber aprobado las leyes, sino todavía falta mucho camino por recorrer para elevar el nivel de calidad educativa del país. Este foro tuvo como objetivo hablar de qué sigue después de la reforma educativa. Es decir, no basta con haber aprobado las leyes, sino todavía falta mucho camino por recorrer. Y es así que los panelistas que fuimos invitados hablamos de temas específicos en los que hay que trabajar para que realmente la reforma se concrete y se eleve el nivel de calidad educativa. La reforma educativa le pone orden al sistema educativo y permite evaluar a todos los actores para saber dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Y con ello mejorar la pedagogía, los métodos y las formas de participación. Y finalmente esta reforma es un cambio que, si se aplica bien y se respeta la ley, va a servir para que mejoremos y para que tengamos esperanza en las nuevas generaciones que es el capital más importante de nuestra nación. Anunciación TV, Eduardo Chivo. Muchísimas gracias. El Centro de Capacitación e Información del Sector Social invita a conocer el manejo de área de investigación, proporcionando desde los días jueves y viernes en sus instalaciones una explicación completa de lo que ofrece. Cintia Yoselin Paredes Salazar, encargada de dicha área, señaló que la biblioteca cuenta con un acervo documental de 14 colecciones integrado por 1.485 títulos y 3.857 ejemplares que tienen el objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo de las IAP integrando documentales y videográficos de naturaleza asistencial. Para dar un servicio de calidad y eficiente, la biblioteca Secapis proporciona los servicios de préstamo a domicilio en sala, así como consulta, facilitándoles un manejo eficiente y rápido. Se cuenta con una aplicación móvil, una herramienta tecnológica informativa que complementa y consolida los servicios. Fue diseñada para organizar y promover el material de acervo y de los servicios de información en apoyo al desarrollo del sector asistencial. Con esto, las instituciones tienen a la mano una fuente confiable que proporcione datos generales de libros, además de reseñas y contenidos multimedia que ayudan a comprender mejor la información. Suprayó Cintia Yoselin. También cuentan con la base de datos del Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, una institución líder en América Latina, una red de bibliotecas y centros de aprendizajes especializados en el acceso a fuentes de financiamiento del extranjero y de la difusión de estándares internacionales para diversas organizaciones. Para mayor información, al 56 58 58 97, informó para Anunciación TV, Alondra Sánchez. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil en www.anunciación.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima.